Esto no va a funcionar, Stewie. Loretta engañó a Cleveland. No querrá volver con él. Ay, podemos convencerla, Brian. Solo déjame hablar con ella. No, creo que puedo comunicarme mejor. Solo entenderá la idea de lo que dices. ¿Tú crees? ¿No es una de las personas fuera de la familia que sí me entiende? No, creo que por Cleveland está tan cerca del elenco principal que parecería extraño. ¿En serio? ¡Estamos filmando! Ah, sí, lo siento. Toca el timbre. ¡Suscríbete al canal!